Algunos vendedores ambulantes lograron obtener los permisos oficiales, indicó Miguel Ángel Canté Ávila, noveno regidor y presidente de la Comisión de Comercio y Asuntos Agropecuarios. En la segunda sesión que tuvimos del Comité Dictaminador, los integrantes del comité ahora sí que se pronunciaron a favor y en contra de los permisos que se solicitaron. Fueron realmente, algunos fueron negados y otros fueron aprobados. Los aprobados fueron los del segundo cuadro de la ciudad, fueron tres. Algunos están en la colonia San Gervasio, otros se dieron en la colonia San Gervasio, en la mera esquina de la unidad deportiva Bicentenario. Y bueno, otro fue creo que, si no se mal, en la colonia Félix González Canto. En el primer cuadro de la ciudad, los siete que se pronunciaron para poder solicitar este permiso, pues ahí sí el Comité Dictaminador y todos sus integrantes fueron muy tajantes al denegar estos permisos, porque también dentro de esa misma sesión, pues ahora sí que los integrantes decidieron delimitar un área donde ya no se va a solicitar ya más permisos en la vía pública. Antes de concluir, dijo que algunos vendedores de Marquesitas, tras notificarles que no se reactivarían permisos en el primer cuadro, fueron los que se pusieron renuentes. Sin embargo, hubo algunos que determinaron aceptar las indicaciones. La Subdirección de Desarrollo Económico, el director de Turismo y Desarrollo Económico, el ingeniero Madrid, de manera personal y me consta, ha platicado con ellos y les ha dado las alternativas para que se dé. La licenciada Carla Salazar Blanco, en su momento, lo citó a cada uno en tiempo y forma, de manera individual a cada uno de ellos, habló con ellos, les dio una cita en particular y bueno, les explicó realmente el tema de ya no poder seguir haciendo vía pública en el primer cuadro de la ciudad. ¿Qué sucedió? Pues les dieron alternativas, les dieron alternativas en otros lados. Lo primero que les dijeron, en el segundo cuadro, después de la 20 avenida hacia las colonias, pueden transitar sin ningún problema y pueden ejercer la vía pública sin ningún problema y ese permiso se les podría otorgar. De hecho, uno de la gente que estaba en Marquesitas pidió en la quinta avenida con calle Juárez y pues se le negó el permiso. Pero también en la misma solicitud, digo, si se me llega a negar, pues sí me gustaría estar en el segundo cuadro de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!